Estamos en Brigio Terán al 300 en la sede de la Lista Azul porque se vienen las elecciones en UTA a nivel nacional 1 y 2 de diciembre y hoy está cerrando la campaña esta Lista Azul que propone como Secretario General a José Villagrán, como Secretario Junto a Julio Rodríguez y vamos a hablar justamente con ellos dos. José, ¿cómo te va? Buen día. Buen día Gonzalo, buen día América y buen día a toda la audiencia de acá de Tucumán y del país. Bueno, se vienen las elecciones, hoy cierran la campaña ustedes, ¿qué es lo que proponen principalmente? Y nosotros proponemos a través del candidato a Secretario General del Consejo Directivo Nacional, el compañero Miguel Ángel Butunduy es nuestro salario, que hoy por hoy están precalizados. Hoy por hoy un compañero, como lo dijo el compañero Miguel un compañero, un principiante tiene que estar ganando 300 mil pesos y hoy por hoy hasta hace un mes 150 mil. Por ahí viene habiendo muchos conflictos con esto, los paros por justamente el salario. ¿Es a nivel nacional este problema no solo de Tucumán? Sí, a nivel nacional. A nivel nacional también está. No hay seguridad. No hay seguridad. No hay seguridad. Entonces nosotros en nuestra misión, misión y visión es ganar a la elección y la visión es trabajar en el tema este hacia los compañeros, hacia la familia de los compañeros. Mejorar, procurar mejorar nuestra obra social en el tema política de vivienda. Hace 23 años que no se genera vivienda. Acá el único gremio de la UTA que es lo lamentable que ya pasaron 23 años y no se generaron viviendas. Siempre con las promesas, las promesas y nunca llegaron. Esa va a ser también la misión nuestra. Esta noche van a estar cerrando en el Club Huracán Bebel a la campaña 21 horas con presencia de los candidatos que vienen a nivel nacional. Sí, sí. Viene el compañero Miguel Ángel Botundoy con su equipo de trabajo. Así que hoy a la hora 21 en la Francia primera cuadra estaríamos cerrando ya la campaña de la lista azul sesional Tucumán. Que hasta acá, más que bien, más que bien con los compañeros. Y le digo a los compañeros, no tengan dudas que con tu voto el 1 y 2 de diciembre cambiamos el futuro de la UTA. Vamos, vamos compañeros, que el 1 y 2 vuelve la UTA, vuelve a ser para ustedes y para toda su familia. Julio Rodríguez, secretario, bueno, candidato a secretario adjunto. Pero hace muchísimo tiempo que está la misma conducción, ¿no? La lista celeste y blanca, que es a la que ustedes se oponen. Sí, son aproximadamente 36 años, creo. Nosotros, digamos, yo voy a trabajar en conjunto con mi compañero para garantizar, garantizar el derecho del trabajador. Cosa que hoy es de público conocimiento el despido de compañeros de la línea 7, de la 9, y despidos grupales que se hicieron a causa de la gestión actual. Es decir, son los responsables, digamos. Y nosotros tenemos que garantizar el derecho al trabajador y hacer respetar sus derechos. ¿Tienen ustedes acá el eslogan, por dirigentes sin miedo, trabajadores sin dudas? ¿A qué se refieren con eso? Y bueno, el miedo es el que genera, digamos, esta gestión actual, digamos, los trabajadores que los oprimen para que hagan ciertas cosas como hoy. Hoy, por ejemplo, dicen ellos, estamos representándolos a ustedes, los obligan a presentarse en ciertas reuniones, de las cuales no quieren ir y los delegados se ocupan de eso. Bueno, ¿por qué tiene que votar a la lista azul el afiliado? Bueno, la lista azul, digamos, es simple. Digamos, tenemos un sueldo bajísimo cuando, en tiempos anteriores, digamos, hace varios años, en paritaria, es decir, ellos decían de que no íbamos a pagar impuestos a las ganancias, por eso es que no se iba a aceptar cierto aumento, el porcentaje de aumento paritario. Es decir, si vos reducís un porcentaje al aumento paritario, la consecuencia la ves al año siguiente. Es decir, es la causa de la cual hoy en día tenemos el sueldo abajo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaban los candidatos de la lista azul, elecciones que se van a realizar el 1 y 2 de diciembre. Hoy cierran la campaña en el Club Huracán Pebé, bueno, tratando de sacar a la dirigencia, que está hace muchísimo tiempo en UTA a nivel nacional. Lista sábanas es, así que, obviamente, entran acá en Tucumán, si es que gana a nivel nacional. Si no, claro, la lista azul. La lista azul, llevar lo último. Tienen que llevar de ley todos los compañeros de acá, de la lista azul, para que puedan votar. La otra, el tema de nosotros, en cada mesa, ya le vamos a estar diciendo a los compañeros dónde votan, porque hay que corregir algunas mesas, así que ya se le va a estar diciendo. Brígido Terán, se tiene que acercar, Brígido Terán, 3.45. 3.47. Brígido Terán, 3.47. 3.47. Muchísimas gracias. Bueno, ahí José Villagrán, el candidato a secretario general, aclarando algunas dudas. 1 y 2 de diciembre, todo por suceder acá en UTA. 2 y 2 de diciembre, todo por suceder acá en UTA. 2 y 2 de diciembre, todo por suceder acá en UTA.